Sí, momento de jugar y usted dígame a qué. Pero sí, ¿qué le parece si jugamos al círculo? Por 30 puntos, le explico de qué se trata este juego. Por favor, vamos. Gana el equipo que toque más campanas en dos minutos y medio de juego. Para eso, de a un participante a la vez, deben cruzar los obstáculos de la pileta y tocar la campana que además de sumar un punto, habilita a jugar al próximo competidor. Comienza el equipo rojo. Comienza el equipo rojo, entonces... ¿Qué haces, Tito? ¿Estás contento? Hola, hola. Perfecto. Me estaba esperando acá. Está Richard ya listo. Ojo el bolso, te lo pido por Dios, Richard. Mirá, es como un tiro al blanco esto. ¿Practicaron esto en entrenamiento, Titi? Un poco. ¿Sí? ¿Cómo los ves para esta historia? Bien. Sí. Se focalizaron más en un... ¿Se qué? Focalizaron. Bien. ¿Se escuchó, jefe? Focalizaron. Fuera de foco se escuchó. Las estrategias de cómo pasar. Estrategia de cómo pasar. Perfecto. Pasar, sí. Bien. Sí. ¿Es verdad que no se quieren ver en los entrenamientos como practica uno y otro? Sí. En la medida de lo posible. Y que se pueda. Y puedo... Para no copiarse. Vamos separándolos. Yo no te lo puedo creer. Estamos listos. Sí, claro. Al círculo. ¿Viene el equipo rojo primero? Sí. Esto. ¡Eso! ¡Tomate! 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 Por 30 puntos, ahí va Richard, ¿eh? Mire, mire, ¿eh? A ver. Qué circuito, ¿eh? Ahí va Richard. Se va pasando. Hace pequeños kick para pasar. Así fue Toto, ¿entendés? A la casa del vecino. Sí, por el balcón. Claro. Este, mucha fuerza aquí, ¿no? Esto que son hombro y tríceps. Más que qué es. No, es cualquier cosa. Dorsales y bíceps. Bueno, eso te iba a decir. Dorsales y bíceps, claramente. Se está viendo. Parte del rodillo. Cero en anatomía. Campana. Toca Campana. Y ahí viene Tata. Tata. Gol. A ver, ¿cómo va Tata, eh? ¿Hasta el momento cuánto tiempo va, jefe? Y le quedan dos minutos al equipo rojo. Tata, ¿eh? Bien, ¿eh? Muy bien, Tata. Agarrada a Diana. Bien, bien, muy bien. Quedó del pie. Ahí está. Se enredó, ¿eh? El equipo rojo que quiere hacer en el menor tiempo posible. Después veremos la pasada del verde. Para ver en cuánto tiempo lo logran. Fijate que se... Mirá, ahí está, ¿eh? Campana. ¿Quién sale? A ver, ¿qué viene? El cordobés, pero el cordobés se colgó. Sí. ¿Qué le pasó al cordobés? Quedó en stand-by. Sí, pero es muy raro. Porque se quedó como pensando en algo, Titi. Bien. Está bien el cordobés lo que está haciendo. Mirá. Ahí va. Ahí va. ¿Qué dice el capitán? Va bien. Minuto 20. De acá, agarré esta soga. Agarré esta soga. Está medio inestable, ¿eh? Soltá esa. Soltá la leona. ¡Ey! Bueno. ¡Haz al perro! Hizo el salto del tigre. Tito, me vuelvo a dar. Ahí está May. Ahí está May. A ver, May, ¿cómo le va? Ah, bien. Buena experiencia. Ayudaba con las piernas. Muy bien. Mirá lo que hizo. Muy bien. Pero mirá lo que hizo Tito Esperanza. Hizo como un cangrejo. Olvidate, un cangrejo. Ahora, a ver. Hizo la técnica marengueana, la técnica koala. Que verdad, koala. Es espectacular, Tito. Saltó de una. De una. 43 segundos le quedan. Y viene Cami. A ver, Cami. La misma hace Cami. Técnica marengueana. Ahí va, mirá, mirá. 30 segundos. Va a tocar, ¿eh? En cualquier momento toca Cami, ¿eh? Ahí le quedó. Ay, la agarró justito con la puntita del pie. ¿Viste, Tito? 20 segundos. Cuidado. Ay, cae. Tiene que volver a comenzar Cami. Le quedan 15 segundos. Tiene que pasar. Me vuelvo. Rápido, rápido. Me vuelvo loco. Tiene 14 segundos. 13. 10. Ay, Dios mío. Llega Cami o no llega. Tiene que hacerlo a toda velocidad porque el rojo le está mirando. Como si no lo puedo creer lo que está pasando. 3, 2, 1, segundo. Y me quiero, Mateito. No te puedo creer. Pero por favor, Tito. Lo hubiera logrado. Ay, 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 ay. Pero por favor. El cilindro le... Cuatro puntos para el equipo rojo hasta el momento de este juego. Por ahora. Escuchemos una cosa, Tito. Ya la tenía. Ya la tenía. ¿Qué pasó? De la... ¡Uy! Se fue perricha. ¿Qué le pasó a Cami en ese momento, Tito? Le jugó una mala pasada. De la tabla al rodillo. El rodillo se giró un poquito hacia atrás y perdió estabilidad y cayó para el lado de la colchoneta. De la lado de atrás. Una calamidad. Atención que se ve en el equipo verde. Tiene que hacer 5 pasadas. 5 para ganar. Y gana, claramente. ¿Cuatro? ¿Y qué pasa? Empata, Tito. Muy bien, ¿eh? Y tres. Y tres pierde. Bien, excelente. ¿Qué querés agregar? No, nada, que es muy importante a la hora que saltan los chicos, cómo tienen que caer. Entonces, todo eso lo van entrenando. Bien, tienes que caer bien. Porque no es que caen por la fuerza de la gravedad y nada más. No, tienen que caer, amortiguar de determinada manera del pie para que no se lesione y prevenir cualquier lesión. Cualquier tipo de lesión. Perfecto, Titi. Se viene el equipo verde. Está listo. Veremos si hacen 5 o 4. ¿Qué hagan empató? O tres. Ya veo que tres y pierden. Esto. ¡Hey! ¡Hey! ¿Ves? ¡Combate! 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 Se viene Congo por el lado del verde. Congo que agarra y no hace la técnica koala. Sino que va con las dos manitos, Tito. Los pequeños kipas. Sí. Ahí está. Ahí está Congo. No se enrieda Congo. Ay, esa... Esa hamaca, Tito. Sí. Ahora ya está. El primero vence la inercia. Y las deja... Amacándose, venga. El término. Se viene Damián. Se viene Damián. Fíjate qué facilidad, ¿eh? Así de fácil también entre los bits y los boliches de este chico. Va, mirá, fíjate cómo va. Toma ese. ¿Qué pasa? ¿Te diste cuenta que al principio iba un brazo? Uno, uno, uno. Y después lo cambió. Él es Damián por el equipo verde y ya te digo cómo va el tiempo, ¿eh? Le falta un minuto cuarenta al equipo verde. Un minuto treinta y nueve segundos. Ahí. Ahí la hizo. Ahí llegó. ¿Qué está pasando? Tocó la campana y la vinita, Juani. Se viene Toto. Pero Toto tiene experiencia. Baca por los balcones. El visitador de balcones. Ahí está Toto. Mirá qué rápido lo hizo. Porque es livianito Toto, Tito, ¿o no? Exacto. Es una locura. Le favorece la relación peso-potencia. Toto, Tito, Tata. Qué programa raro, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahí está Toto. Tú tampoco. Para saltar. Ahí saltá. ¡Uy! Señor reclamada. Con los gustos pasó Juani. Toca la campana. Un minuto. A ver. Y se viene Dali, ¿eh? La primera chica del equipo verde. Patita. La misma técnica que las otras chicas hacen. Tengo una pregunta, Tito Esperanza. ¿Por qué las chicas hacen el método koala? Porque se ayudan con las piernas. Porque no tiene tanta potencia en los brazos y en las manos para pasarla haciendo un keep o mano y mano. ¿Lo entendió, Juani? Completamente, Tito. Excelente. Muchas gracias. ¿Usted es jefe? Maestro. No es para tanto, pero bueno. Ahí está Dali. 30 segundos. Si toca la campana, empata y queda menos de 30 segundos. Uy, 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 uy. ¡Uy, cayó! ¡Uy, guarda el duro! Para 20 segundos. Segundo. A ver, ¿se ganó Vale? Todo depende de Vale. La última, la última carta del verde. Rápido, ¿eh? Se juega con Vale. Sí. Ahí está Vale. 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 0. ¡Ah! 5 segundos más. Pero vos viste cómo quedó, Tito Esperanza. Sí, me lo vi, Juani. 5 segundos más. Sí, parecía esa palomita que acababa de nacer y miraba ahí a la mamá como volaba. ¿Qué es lo que pasó? La meto a interrumpir de este alegoría, pero quiero ver una replay porque tengo unas dudas con alguna de las pasadas del equipo verde. Bueno, lo que usted diga, perfecto. Así que los invito a ver la replay. A verlo. ¿Ah, es con Dalí la cosa? ¿Qué pasó? Tenía una duda con respecto a este juego. Sí. Si Dalí la había entrado por entremedio del péndulo, está correcto. Por lo tanto, reitero, el juego quedó empatado. ¿Cómo va el marcador hasta el momento, jefe? 40 puntos para el equipo rojo, 20 para el equipo verde.